...lo más pronto. ...de Sporting Cristal. Toda, toda la hizo Grimaldo. Toda la hizo Grimaldo como contra Huracán por el costado derecho en la línea. Se llevó la pelota con otro pase tremendo con la cabeza. Fue para adelante. Le jaló la marca muy bien Sosa. Y después le aparecía la diagonal como al fil. Se fue metiendo. Le trazó el pase también Brenner. El pase estaba habilitadísimo. Brenner, la pelota adentro. Gran definición del brasileño. Aquí te queremos ver Brenner. Pero por supuesto que esto vale adentro. 1 a 1 por ahora. El gol lo hizo Brenner Marlo, mi estimado Ubaldo. Sporting Cristal anota el empate. Gracias a una gran jugada de Grimaldo. Tal y como lo apuntaba. El tiro de esquina, primer palo. Cuidado con este cabezazo. Problemas para Sporting Cristal. Nadie la saca en el área chica. Se va pasando la pelota. Y después Mermal aparecía muy bien. El futbolista Díaz. Se viene ahora el equipo cervecero. La conducción es de Yosimar Yotun. Va para adelante. Sigue Yotun. El pase profundo buscando Corozo. Aquí está Corozo. Defina que está. De Corozo, 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 Corozo. Gol, 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 gol de Cristal. Gol, 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 gol. De Sporting Cristal. Toda de Yossi Toda de Yossi Mario Tung Cuando parecía que le cometían falta Yossi dijo Esto puede pintar bien Y claro que pintó bien Si tiene un pincel en el pie izquierdo Fue para adelante Continuó como los machos Se perfiló y sacó un servicio A la espalda del último defensor Que le quedaba al equipo boliviano Y Corozo Corozo el elegido, el bendecido Por fin una, Corozo la pelota Adentro Por entre las piernas del portero Vizcarra, Cristal Está consiguiendo Un resultado histórico Por ahora, 2 a 1